para que sea homologado. Roberto, lo cambio del tema, disculpe, en relación principalmente a la cantidad de comercios que se siguen cerrando en Catamarca, ¿qué información se tiene? Bueno, según la CAME, se está dando, así como también lo manifestó el presidente de la Unión Comercial, el contador Segli, de cual es bastante preocupante. Bueno, y también hay aquellos que se aprovechan de esta situación como para estar en estado de crisis estas empresas y querés justificar esto, despido que por supuesto que los gremios y más principalmente Centro de Empleo de Comercio lo rechazamos rotundamente. ¿Se están acercando los empleados al gremio? Sí, tenemos todas las noches en la asesoría jurídica laboral las preocupaciones de los compañeros a ver cómo están, todo esto, preguntando de las indemnizaciones y si habían hecho presentaciones ciertas empresas por el estado de crisis. También es preocupante la situación de los empleados de negro, ¿no? Bueno, eso siempre ha sido un gran flagelo que hasta el momento no lo podemos combatir en estos momentos. Y más en el interior de nuestra provincia, que yo el lunes y martes estuve en Santa María y en otras localidades, donde cada vez es mucho más peor. Gonzalo, consultarle, porque uno por ejemplo camina a la peatonal y observa mucho comercio cerrado, que no se está respirando. ¿Cómo está la situación? Y hasta el momento tienen contabilizado, ¿cuánto han cerrado? La última medición que fue en el mes de julio, ya veníamos viendo casi una buena cantidad de comercio cerrado, pero no viene de esto, viene desde que está este gobierno nacional, donde dije más antes de que hay algunos empleadores que se aprovechan de esta situación. Y hay otros que se están trasladando a sus domicilios particulares para poder seguir en esta actividad. ¿Se ha resentido esto en cuanto al personal? ¿Se han mermado de la cantidad de empleados de los comercios? Por supuesto que sí. Usted mismo, fíjese que para nosotros, para los socios es completamente gratis. Lo que vamos a empezar a cobrar es ahora para los familiares, para que puedan participar el día lunes 24 en este almuerzo, donde cobramos 300 pesos y 600 pesos para los que no son afiliados. Todo esto antes no lo hacíamos de esta manera. Pero quiero dejar aclarado también que este servicio del día lunes sale como 1.270 pesos. Entonces el gremio también piensa en los afiliados en esta situación de que estamos pasando casi la mayoría de los argentinos. ¿Con las empresas que están otorgando retiros voluntarios le han comunicado esto a los trabajadores? Sí, se lo están haciendo. También lo que están llevando esta situación para ver, y son casi los mayores reclamos que vienen los compañeros a preguntar en la asesoría letrada de nuestro sindicato. ¿Qué más? Que atienden después de las 21 horas. ¿Despidos en cobertos serían? Sí, más o menos, pero por lo menos arreglar, y si hay despidos, para que puedan cobrar el 100%.